me bajaron entonces permiso con con derecho con poder grabar no me bajaron autobús está abajo de ustedes yo respeto sin chequear todo porque yo no me gusta ir de gas tampoco hola soy Keito Homa bienvenido a mi canal hoy déjame compartir un viaje de autobús desde Caracas hasta la pepa el queso la pepa el queso república maracaibo república suria lo que pasa es última vez yo utilicé el carrito y para viajar para oriente ahora hay que intentar autobús también hay transporte como viajar aquí y también una persona me escribió una venezolana dominicana pero nació y creció en japón y primera vez vista aquí en venezuela están allá en suria entonces vamos a conocer vamos a conocer aquí autobús ahora mismo hermano privada mucha gente me dio que es la bandera tiene muchos autobús adrientos pero aquí están muy buenas tarifa permiso ay 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 gracias gracias un boleto mucha gente me dio que es ahí la bandera el centro por allá hay terminar hay que intentar para conocer pero ahora mismo yo encontrar aquí privada directamente el producto maracaibo la pepa el queso maracaibo la salida es a las 5 aquí en Caracas es más o menos llega a las 6 de la mañana maracaibo por las 3 horas me acostumbre viajando a maracaibo donde sea con mi trabajo verdad es como estaba en la liga venezuela pero bueno otra vez vamos a viajar con autobús a las 5 embarcándome gracias te vas a maracaibo? te vas a maracaibo? igual yo también me voy a maracaibo mucho gusto un placer gracias ay 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 gracias por ver mi vídeo agradezco gracias permiso te disculpa no se preocupe está bien si señor pasillo 16 esto es suyo esto es suyo y el wifi se lo van a dar allá adentro 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 blanca la está por el medio tanto servicio muchas gracias agradezco gracias gracias permiso así no? buenas tardes buenas tardes gracias buen chofe gracias chofe puerto 16 puerto 16 permiso gracias ¿cómo estás? permiso 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¡bueno servicio! ¡bueno servicio! mira va a maracaibo one piece ya estamos saliendo supuestamente a las 5 salía pero 5.17 salimos vamos a ver ¿verdad? ¿verdad maracucho? ¿verdad maracucho? ¿verdad maracucho? ¿verdad maracucho? ¿verdad marqueso? gracias así una hora una hora para quedarme saliendo para acá maracaibo maracay maracay 746 8, 8.35, Big Road, Valencia. Imagínate, yo a Príncipe también siempre hace frío, volar norte. Aquí, ¿cómo se llama? Miranda, Estado Carabobo. ¿Miranda todavía? Miranda, Estado Carabobo, Estado Carabobo, Estado Carabobo. Por eso se llama Miranda. ¿Ha sido Miranda? Así me recuerda viaje de trabajo mío, es en béisbol, pero así es. De verdad, pero no hay Alcabobo. Todavía no he parado Alcabobo nada. ¿Con autobús nunca para hora de noche? Vamos a ver. Buen amanecimiento. No, buena. Hola, todas las mañanas. Buen amanecimiento. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Aquí me recuerdo. Yo me recuerdo, siempre yo estaba viajando para Maracaibo con equipo. Paraba aquí, hay queso súper bueno. Bueno, a las 2 de la mañana, poco a poco, falta un poco para allá, Maracaibo. Llegando, llegando al lago de Maracaibo. Relámpago, relámpago por allá. Hay que conocer Catatumbo también. Relámpago, mira. Cruzando puertas y también Arcaibo revisando mi pasaporte. Todo. No, no importa. Me bajaron, entonces, por favor, suerte. Suerte todo por favor. Permiso. Permiso. Con derecho puedo grabar, ¿no? Ok. Ok, yo voy a grabar todo. ¿No tiene más nada? No, nada. Eso, nada más. Entonces, ¿ustedes van a llevarme? ¿Cómo? Me bajaron el autobús. Y, ¿ustedes van a llevarme el autobús y terminan todo? Ok. Cuidado icono. Sí, gracias. Aquí, primero, una cosa pasó. Pero derecho puede grabar también, ¿verdad? Claro que sí. Ok, también, gracias. Ojo, yo no pude terminar. Pero bueno, que será una cosa. Aquí, Puente de Maracaibo. Para que sepas, yo vine aquí en diciembre, aquí. ¿Viniste en diciembre? Sí, diciembre. Entonces, para Zúria. La pepa es queso, ¿no, señor? Sí. Pero, ¿eso es para qué? Para chequear todo. Y, yo nunca escuchaba, ¿ustedes van a llevarme a terminar? No, no. Porque yo no puedo pagar, porque supuestamente ellos tienen que llevarme a terminar. Entonces, ¿ustedes van a llevarme a terminar? Me dijiste. ¿Seguro? Bueno. Pero, eso es verdad. Yo respeto. Esa seguridad es como, eh... Estar abajo de ustedes. Entonces, yo respeto. Pero tú tienes mi pasaporte y cédula, es todo. Gracias. ¿Y cédula? ¿Pero? ¿Dónde está? Ah, ok. ¿Está bien? Ah, gracias. Buenas. Ah, perdón. Permiso. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, está mojado. ¿Cómo estás? Permiso. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gracias. Gracias, permiso, desculpa pero yo, gracias. Estaba frío dentro de la otra. Transaúl, Japón. Si señor. ¿Y si estás conociendo? Ahora mismo si, yo estoy conociendo Venezuela y bueno aquí siempre salió negativo, negativo, pero aquí hay gente amable, entonces positivo yo quiero conocer, entonces yo te... Gracias como tú. Conocí bastante. Poco a poco, poco a poco, para tu grande. Venezuela es súper grande, entonces. Tiene rato acá. Sí. Está perfecto. Gracias. Sí, porque bajaron esa primera vez, yo no entiendo por qué bajaron y me dio que señor va a llevarme en terminal, me dio que eso, ¿está bien? Sí. Seguro, ¿no? Porque yo no puedo pagar nada, porque yo sin dinero, yo estaba en un avión. Todo bien, entonces. Gracias. Ese es su trabajo de seguridad en todas las cosas, entonces. Sí, chequea todo porque yo no me gusta ilegal tampoco, entonces. No, no, no. Yo soy japonés y yo no soy. Todo se verifica, claro. Está bien. Se bajan así. Yo no sabía, yo quería saber cómo está el trabajo. Se bajan y ustedes llevan hasta el terminal. Bueno, está el trabajo de... Agradezco. No estoy jalando por nada, agradezco ese trabajo, está el trabajo de ellos. Gracias. Me dejo tranquilo y también puedo grabar, entonces grabé y me dio que va a llevar el terminal. Gracias. Permiso. Puedo. Gracias. Aquí mi grabación del puente de Maracaibo. Así es. Así. Mira, Jorge Linares está. Mira, mi padre Jorge está. El conocido, ¿verdad? El boxeador en Japón. Así. Sí. Hay que cruzar el puente otra vez para buscar autobús para archivar. Bueno, una experiencia, ¿verdad? Claro. Es el puente de Maracaibo conocido. No se pasa todos los días, pues. Permiso. Gracias. Gracias. Gracias, señor. La Samariaipur. Hace una aventura. La pepa y el queso es una aventura. A la cucha. Regresamos Puente. Puente. Es fuerte la tormenta. Aquí. Juan Pablo. 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 Seguro, mira, viene esto para subir en plataformas de redes sociales, gracias a la pepa y el queso ustedes son, muy amable, gracias, gracias, la pepa y el queso, ¿tú eres Marcaibo? Sí, es la pepa y el queso Maracucho, ya regreso a otro lado del puente, allá es Kavima, me imaginas, Kavima para allá, ¿no? Un día tengo que conocer, tengo que conocer Kavima también, y ahora va a buscar autobús para terminar, una aventura, una experiencia nueva, ¿sabes qué? Siempre algo pasa aquí ante el puente, la última vez es Pincho Caucho, y aquí ahora, pero gente amable, gracias, me ayuda, así es, así es, ¿es Kavima? ¿Tú eres Kavima? Un día voy a conocer, ya conocí aquí, gente, Kavima, Kavimeño, oh, mira, hablo chino, yo soy japonés, entonces dicen otro idioma, oh, pero intentando, intentando, aquí, aquí puente de Maracaibo, la pepa y el queso, ¿ustedes son bozos? La pepa y el queso, la pepa y el queso, que mollea la pepa y el queso, buena pepa, 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 así es, va a mandar otro autobús, gracias, así, gracias, gracias, chao, imagina, gracias jefe, agradezco, otro autobús, entonces, transporte público, agradezco, agradezco, cuando crucerá, Maracaibo, así no, Maracaibo, pero ustedes son orgullosamente de la pepa y el queso, no Maracucho, claro, sí, aquí orgullosamente de la pepa y el queso, imagina, así es, así es, Siempre ustedes crecen aquí, entonces, pueden estar abajo de ustedes, todo el día, todo el día, así es, bien viajes para acá, lo que me gusta, ay, me gusta, vuelta, ahí todo el día, ciudad, no allá, allá ciudad todo, así es, es la pila 21, ¿eh? Sí, imagínate, ahora cómo va a estar arreglando, es de la pila 21, sí, la 21, pero más o menos va a estar arreglando, mantenimiento ahorita, hasta el marco, la raticula hace mantenimiento, imagina, pues este lado vas a ver, el carro se fue hace un mes, ¿ah? aquí ya todo 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 la fe para que es mi primo como primos del mundo aquí en la pepa. Aprendió marico, crea que es japonés aquí increíble la pepa de Japón, si, la pepa de queso tenemos un chino, un japonés de disfrazamiento de maracolí ah si si, primos de la pepa de queso ustedes son, vos sos la pepa de queso ahora el primo de nosotros, si, somos primos, somos la única familia estoy entrando al terminal, imagínate, cuantas horas, 13 horas más o menos, 14 horas no se mía, más rápido, 14 horas de vuelo, imagínate, otra vez llegamos, terminal de Marataybo, sabe que es la gente muy buena me llevo este autos, no llegué, no está llegando el Caracas, pero bueno, vamos a ver permiso y también terminó bien porque yo utilicé privada, $35 dólares y allá la bandera saliendo $25 dólares, pero llegó aquí, terminal de público y si lo que sea, yo tengo que agarrar el autobús para la Villa de Rosario entonces, vamos a buscar la Villa de Rosario así caballete la pepa de queso es la mejor ciudad del mundo Maracaibo, caballete viva Maracaibo es un placer es un placer la pepa de queso, ustedes son vergación mar... que molleja, que molleja hay que ser la Villa de Rosario la Villa de Rosario ¿cuántos dólares? ¿pueden grabar también? gracias maracaibo 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 la Villa de Rosario la Villa de Rosario aquí, Rosario así es así llama gente la Villa, la Villa, la Villa a las 8 de la mañana todavía 8 o 5 la Villa la Villa aquí es la Villa de Rosario aquí es todo, ciudad, centro, centro claro, si así es este centro de Maracaibo mira imagínate no me robes no me robes ¿Dónde? ¿Como se llama? Papita. Oh, nunca sabía. ¿Una papa? Igual que Colombia, como se llama papa y adentro cogeada. ¿Así? ¿Así? Así comen, así tradicional. Gracias. ¿Esa? Gracias. Papita. Papita. Cheso. Esto es bueno. Gracias. Muy amable. Así es. Son los sábados nada más. Así es. Sabroso. Sabroso. Llegando a esta villa. La villa de Rosario. Así es. Así es. Gracias, gracias. Bueno, yo estaba miedo la primera vez porque allá en el puente me bajaron. Pero policía joven estaba, dice que grababa todo bien, tranquilo. Y me bajaba. Pero así es porque mucha imagen era como muy peligrosa. Yo también, yo estaba pensando que ellos van a robar algo. O sea, van a pedir dinero también. Y yo grabé. Mira, ¿permito grabar? Sí, sí, me tengo que grabar también. Entonces solamente hicieron su talabajo. Claro. Mucho respeto. Sí, respeto. Y me bajaron y autobús se fue. Entonces, coño, ¿qué voy a hacer yo? Pero otra, autobús, autobús. Ellos, a parar. Mira, llévate la gente. Y yo te conocí. Así, así. Sí, el acabado de la villa. Así es. Ojalá que sí, poco a poco, así es mejorarse. Yo sé, ellos no están ganando por eso. Es difícil, pero... Allá viene el peaje ya. Ah, el peaje allá. El peaje de la entrada a la villa. Ah, villa. Oh, sí, vamos a ver. Eso es. Hay que conocer la villa. Vamos a ver. Ah, mira. Hotel Posada El Valle. Mira, así. Así, mira. Villa, 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 villa. Ja, ja, ja. Qué gato. Mira, oveja. Primo. Primo. Me. Dice, oveja. Dice, oveja. Ah, sí. Ahí está. ¿Qué? Esa es villa, virgen de Rosario. Ah, aquí parque. Oye, oye. Se celebra la virgen del Carmen ahí. Ah, virgen del Carmen aquí. Ah, sí. Día de cuándo es el virgen del Carmen será? El 16 de julio. El 16 de julio. Imagínate. Ah, sí, ¿eh? Esa es villa. Rosario en la villa. Rosario en la villa. Rosario en la villa. Ahí sí. La policía en la villa. ¿Cómo te ves? Ah, aquí policía en la villa. Es este, ahí. Por Rosario. Ah, ok. Ustedes saben, ¿eh? No, ven. Villa, 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 Villa. Ya, te voy a poner aquí. Yo voy a correr aquí. 23 años trabajando aquí. Imagínate. ¿Tú naciste acá? Ah, no. ¿Verdad? Naciste, creciste. Y catorce hijos. Catorce hijos tienes. Catorce hijos. Catorce. Increíble. Y falta ser más. Como siete más todavía. Nah, wala. Increíble, ¿no? Pero así es. Catorce hijos. Mantenerse. A Sevilla. Villa, Villa Rosario. Así, ¿ah? Yo soy asistente. Así. Ah, mira. Eso es terminal. Terminal de Villa de Rosario. Hola. Yo soy asistente. Asistente. Villa, 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 Villa. gracias jefe, agradezco, nos vemos, aquí entonces terminar la villa, la villa, la villa de rosario, gracias ya llegué, la villa de rosario y ahora hay que usar ese motaxi para buscar donde me voy a quedar y para, vámonos, llévame centro y vamos a conocer Sayuri-san, Dayana-san, vamos a ver, vamos a ver y también aquí para que sepa, villa de rosario, pequeño, quizá hay teoría, pequeño empezó aquí también yo te apetan los teques, pero aquí también, vámonos